El profesor exigente de la autografía siempre está pendiente, por un alumno se enteró la calaca y lo mandó a hacer con la más clara. ¡Adiós, Diego! ¡Aplausos a los compañeros! ¡Mirles y carlos que sigan revisando la mejor calaverita! ¿Quién sigue? ¡Mailen! Estaba Gaspar Chillón comiendo un pedazo de limón, llega la calaca y le dice, deja de llorar o te pongo un pelisco. ¡Fuerda los aplausos para Mailen! ¡Continuamos con la señorita Alba! ¡Fuerda los aplausos! Tú no me agrada, estaba la comité tomándose un té. Cuando llega la calaca y le dice, ¿qué haces usted? ¿Qué? ¿Qué hace usted? Estaba el profesor sentado en su salón cuando llega la calaca... ...la huesuda, la huesuda, la huesuda... ...la huesuda... ...le lleva la huesuda y se lo lleva para la canción. ¡Fuerda los aplausos para la señorita Alba Ortiz! Y seguimos con la última calaverita de la señorita Lili Dañari Rojas. ¡Fuerda los aplausos! 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 ¡Fuerda los aplausos!